bienvenidos el día de hoy les voy a platicar de mi experiencia dando taller en el 32 seminario internacional de fotografía y vídeo que organiza fotógrafos y videógrafos de baja california comencemos chicos hola de nueva cuenta el día de hoy va a ser el primer episodio de experiencia celiud esto que es va a ser un tipo de vídeos una sección donde voy a hablar acerca de mis experiencias en viajes conferencias talleres salidas que yo tenga para que puedan ver un poquito más de detrás de escenas de toda esta loca vida que me tocó ahora sí muy bien en esta ocasión les voy a hablar del 32º seminario internacional de fotografía y vídeo que organiza fotógrafos y videógrafos profesionales de baja california aquí en pantalla pueden ver un poco de la conferencia que dio israel torres que eran 15 tips un objetivo también ahorita van a poder ver un poquito de chris aragón que él estuvo hablando de fotografía de familias y su experiencia personal en fotografías también hubo otros talleristas y conferencistas como nachely galván que estuvo hablando de new born ramiro cervantes que habló de fotografía de bodas canon estuvo hablando de ópticas y también de la nueva mirrorless que tienen también estuvo jorge osorio hablando atrayendo el cliente ideal rodrigo leyva habló de vídeo y pues obviamente frank mena habló de su experiencia en la selva acerca de su proyecto personal salvando el jaguar este seminario se llevó a cabo en tijuana el 15 16 y 17 de septiembre en la canaco y de verdad pues una gran experiencia aquí podemos ver a chris aragón dando su conferencia excelente fotógrafo de familias y de bodas lo que a mí me tocó platicar y dar un taller express de dos horas fue acerca de fotografía comercial lo que yo este hablé y di durante dos horas ahorita van a ver ahí está vamos a empezar mi presentación precisamente es que primero quién soy yo una breve presentación de una diapositiva nada para que no para que no se aburran un poquito de mi trabajo y principalmente de lo que hablé fueron algunas bases como el que tienen que leer el manual de su cámara que se tienen que educar usar el modo manual profundidad de campo y sonativo rango dinámico bracketing histograma pues cositas básicas que tienen que saber un poco pues mucho en realidad para tener pues pues mucha calidad en ese tipo de fotografía que lo que quiere pues es vender no además de eso lo que hice fue una demostración pues detallada de cómo retratar una botella primero comenzamos viendo como una persona fotógrafo normal o sin tanta experiencia en este tipo de fotografía pues comenzaría a iluminar no el equipo que utilice fue una nikon de 850 conecte la cámara a la computadora usando tether y lightroom para que pudieran ver en tiempo real pues las imágenes que estaba tomando y como las estaba iluminando para que vieran por la diferencia entre ellas aquí pueden ver que estoy utilizando un softbox cuadrado con grid y pues ya vamos poniendo más luces para que vayan viendo los diferentes resultados suerte al final les voy a poner la imagen terminada y pues que vean cómo se van viendo las fotos las fotos iluminadas de manera diferente cómo va evolucionando y no nomás podría darles el pues la foto terminada no para no decirle muy bien chicos así se llega si se ilumina y ya está no sino que ven como pues todo el proceso que en algún momento a mí me tocó pues aprender e ir evolucionando y afinando porque no es a todas las botellas por ejemplo en este caso quise hacer una botella algo más complejo porque la mayoría de los chicos de aquí del seminario pues no no sabían de foto comercial no eran un poco más de fotografías sociales y bueno para que se metieran un poquito en algo complejo pero hermoso que es pues hacer la fotografía publicitaria no en este caso de producto y pues que tuvieran un pues un insight un poco más avanzado y bonito no de todo lo que es este proceso que puedes durar horas y horas iluminando una sola botella para que quede perfecta no hay pudieron ver cómo la sube un tantito y bueno la verdad fue una experiencia muy buena muy gratificante aprendí muchísimo de verdad este pues también nada como compartir con los amigos no aquí les voy a dejar la foto terminada esta es la botella en el taller pues la iluminamos retocamos un poquito ya después yo la terminé en mi casa porque pues dos horas es muy poco tiempo agradezco mucho a fidel por la oportunidad a oscar también y pues a la sociedad fvpvc tijuana que es la sociedad de baja california también para terminar este vídeo quiero dedicárselo a mi tío lalo bejarano que falleció en el último del seminario ya que nos íbamos a regresar así que te mando un beso hasta el cielo tío lalo quiero un chorro y pues muchas gracias por acompañarme si les gusta el contenido denle manito para arriba ahí su like y compartir y si quieren compartir y también suscribirse para futuros vídeos muchas gracias nos vemos la próxima